Según la misma fiscalía y el fiscal, la vez pasada creo que eran mil y algo, más de mil, entonces son palabras de ellos mismos. Y nosotros nada más quisimos hacer ese ejercicio para ver cómo estamos en crisis forense y vemos que tenemos un gran rezago en eso. Procede que nosotros vamos a chambear más, vamos a tratar de identificar y de revisar esas carpetas que ellos tienen para ayudarles a desfogar un poco los CNN, a lo mejor son de otros estados y pues tratar de buscar a sus familiares.